Hola botineros, ¿cómo están? El director deportivo del Nuremberg de Alemania, Robert Palicuca, puso en alerta a River por declaraciones sobre Javier Pinola. Quiere venir a Alemania en diciembre y hablar conmigo sobre su futuro, afirmó. En Fox Sports avisaron que Pinola no sería el único que podría irse del millonario. También podrían marcharse Martínez Cuarta, Nacho Fernández y Ezequiel Palacios, quien tiene una cláusula de rescisión bastante baja. En diálogo con el diario Le, Alexis McAllister analizó la revancha ante el millonario por las semifinales de Copa Libertadores. Tenemos una revancha importante contra River y vamos a dejar todo para pasar de ronda. Somos optimistas de que lo vamos a dar vuelta, se puede revertir. Dar vuelta al resultado depende únicamente de nosotros. Taze Sports asegura saber cuál será la formación que pondrá el faro ante el millonario. Andrada, Bufarini, López, Izquierdos y más, McAllister, Marcones, Salvio, Tevis, Zárate y Soldano. Si el entrenador decide poner línea de tres, ingresaría Alonso al once titular, reemplazando a algún atacante, Zárate o Soldano. Nicolás Capaldo se ha recuperado del esguince de tobillo izquierdo que sufrió ante River y estará el viernes en el choque con Racing. Del otro lado, en la academia, Matías Aracho también se ha recuperado sus molestias y sería titular. Siguiendo con Racing, Inter de Porto Alegre busca a un entrenador. Pensó en el chacho Coudet e intentarán convencerlo. Parece difícil, por lo que el plan B es Ariel Holland. Cristian Traverso contó el valor que tiene el partido de vuelta con River. A los jugadores le va a tocar un partido incluso más importante que el nuestro en la intercontinental con el Madrid porque tiene una carga emocional. No es revancha ni nada, pero a los hinchas no nos gustaría que pase lo mismo, avisó. La cacheta de los Port y Corriere de la Acera replican hoy una nota del diario La Nación y comentan que Daniel Ederossi podría irse de boca en diciembre. Uno de los motivos es el futbolístico y lo otro las elecciones en el Ceneise que podrían determinar que Nicolás Burdizzo no sea más el manager. Emanuel Gigliotti volvió a manifestar sus ganas de volver independiente. Me gustaría volver, ojalá en algún momento se pueda concretar. Hablé con Becacés en el último mercado, pero no cedió, señaló. Clarín y Taze Sports repasan cuáles fueron las conclusiones de Lionel Scaloni tras la pasada girada Amistosos. Los grandes ganadores son Ocampos y Alario. Y con esto quedaron relegados Rojo, Funes Mori, Pizarro, Lamella, Lanzini, Ángel Correa, Di María e Icardi. Boca borró de sus redes sociales el polémico spot en el que aparecieron Tevez y Maradona. Es que, por ejemplo, ayer Mario Kempes salió a desmentir que es hincha de Boca por un video y los hinchas criticaron al clip porque decían que todos los ídolos eran argentinos, olvidándose del uruguayo Manteca Martínez o el colombiano Jorge Bermúdez, por ejemplo. El patrón escribió, Ningún hincha de Boca tiene que disculparse conmigo por la ignorancia y xenofobia de aquellos que hacen política pisoteando la gloria de nuestro club y nuestra identidad. Se nota el desespero porque sienten que sus días están contados y la gente no lo soporta. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau chau.